Mamá, me perdí en medio del desierto. Pero por favor, niño. Instrucciones para sobrevivir en el desierto. Nos escriben muchas personas que nos dicen me voy por X razones al desierto. Sí. Tanto sea turismo, aventura, como... No me importa. No, es... Bueno, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, va en una caravana. Por ahí, a la mañana se levanta en todo y usted se queda polillando y queda solo en el desierto. Pero ¿cómo lo van a dejar? Bueno, qué sé yo, ¿cómo lo van a dejar? Es raro. Tiene que avisar. Supóngase. Sí, está bien. ¿Cómo sobrevivir en ese lugar? Y porque es todo igual, no sabe distinguir. Ah, pero nuestro equipo de producción ha preparado justamente un informe para que usted sepa... La verdad que es muy completo el informe, viendo la carpeta, es muy completo. Sí, muy completo. Sí. Por ejemplo, ¿qué se puede comer en el desierto? Considerando que usted ya no tenga provisiones. Claro, usted no tiene... Ah, si tiene provisiones se come los sándwiches. Sí. No va a ser tan estúpido de andar comiendo hormigas. Usted que tiene 100 sándwiches de migas. No, bueno, hormigas. ¿Y de dónde las sacan las hormigas? En el desierto hay miles y millones de... Pero ¿dónde están? En los hormigueros, ¿dónde quiere que estén? Pero no se ven los hormigueros. ¿Cómo no se ven? ¿Dónde ve un agujero usted? Sí. En el desierto, hormigueros. ¿Y qué? Pero salen de noche, espere a la noche. Agarra una linterna. Si no tiene una linterna, murió. ¿Muchos? ¿Veo cómo hacen los viejos? Que salen a la noche en los jardines de Montegrande. Sí. Con una... A buscar hormigueros, sí. Sí, a descular hormigas. Sí. Salen con la cajita de Camani. Sí. Y la linterna. Sí. Bueno, usted lo mismo. Bueno. Y empieza a agarrar y se come. Una hormiga tiene más o menos 50 calorías. ¿Cómo no, señor? Una hormiga. Son hormigas gigantes. Bueno, igual. En el desierto no son las hormiguelas que hay aquí. Es todo vitamina, no tiene grasa. No, la hormiga... Las piernas de la hormiga no tienen una gota de grasa. ¿Qué vitamina tiene la hormiga? No sé, pero debe tener. Vitamina, proteína. Usted tiene que decir cuántas hormigas necesita para atravesar el desierto. Pongamos por caso que tenga que hacer 200 kilómetros para ser generoso. Si tiene que hacer 200 kilómetros, despídase. ¿Sí? Y estamos hablando máximo 30 kilómetros que puede ser. Ah, bueno. Entonces es difícil. Eso es a pie. El desierto es a pie. Yo vi muchas películas del desierto y la mejor forma de desorientarse, no sé cuál es, pero siempre se desorientan los tipos. Se desorienta, sí. Creo que están siguiendo por ahí una dirección y por ahí ven unas huellas. Sí. Hasta que se dan cuenta que son ellos mismos. Son de... Están caminando en círculo. Han estado caminando en círculo. ¿Tanto tiempo? ¿Hace tres horas de caminar? Así que, primer consejo, no camina en círculo. Y no lo sabe usted. ¿Cómo no lo va a saber? Se tiene que dar cuenta. No, si es medio chueco, se va heladeando y termina haciendo la circunferencia. Me permito agregarme la conversación. ¿Qué tal? Señora, pase adelante. Me llamo Guido y soy un hombre. Ah, ¿qué tal? Disculpeme. Soy geólogo y biólogo. De acuerdo, dos títulos que me habilitan completamente a hablar en esta conversación. Sí, claro que soy un doctor. Recibido en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Morón, respectivamente. Muy bien. Dos desiertos muy conocidos. El de Buenos Aires y el de Morón. Bueno, ustedes ven el desierto y que ven arena, nada, la muerte misma. Ahora, les puedo asegurar, como biólogo, que hay todo un ecosistema quizás invisible en el desierto. Hay que escarbar. El secreto es escarbar. Usted se pone en cuatro patas y empieza a escarbar. Sí, pero si usted escarba, escarba y no encuentra nada. Se empieza a desesperar. No, señor, enseguida va a encontrar. ¿Le puedo decir algo? Bucarachas. Raíces. Las raíces que son alimento y agua. ¿Pero raíces de qué si no hay ninguna vegetación? No importa, señor. ¿Qué están? ¿Le crecen para abajo las plantas? Algunas sí. Por ejemplo, los tubérculos. ¿Hay tubérculos en el desierto? Tubérculos como la papa. No hay papa en el desierto, señor. Bueno, no, papa exactamente no, pero puede haber tranquilamente una febrera. O ven como unos pastos deshilachados y abajo tienen una raíz fantástica. Bueno, usted tranquilamente se come la raíz. Si está con su novia, comparten la raíz. Sí. Agarra la mitad de la raíz, está muy bien visto en el desierto. Sí, sí, sí. La mitad de la raíz y le dice, toma, amor mío, la mitad de esta raíz es para ti y la otra mitad me la manjo yo. Bueno, sí, ahora hay que conservar el temple para esa situación. Si ella se desespera, porque también viene las películas del desierto, que ella tiene una crisis de nervios, de llanto. Nos perderemos, moriremos. Bueno, ahí le dice, escúchame. Nada más. No, pero señor, tiene que dar algún... Bueno, bueno, saquemos a la novia entonces de pitón. ¿Qué se le olvidó? Saquemos de este informe. ¿No tiene un camello? ¿Algo para hablar? Le puedo explicar. Lo principal es tratar de capturar un camello. Sí, sí. Usted agarra un camello. Camello es un animal diseñado para el desierto. ¿Adentro de la joroba sabe qué tiene? Agua. Agua. Usted le levanta la joroba y hay un dispenser. No, no, no. El petro sí sale. Vio que algunos tienen dos jorobas. Sí, dos. Y tiene frío y caliente. No, además, ¿el agua está directamente en un receptáculo? ¿Es así? Algo así, algo así, algo así. ¿Cómo lo puede tomar? Son como dos caramañolas que lleva con agua. Algo así. El camello lo lleva a donde usted va. No se pierde el camello. ¿Y cómo lo programa? ¿Le dice voy a...? No, no, no. Usted se entrega directamente. Claro, el camello sabe. El camello sabe. Nació ahí el camello. Claro. Y lo lleva a los corrales como el caballo. Ah, bueno, vuelve... Mira qué bien tener un camello entonces. Pero la macana es que generalmente si uno tiene problemas, porque el camello no está tampoco. Claro, sí. ¿Y es verdad eso que uno ve espejismos y cosas? Todo el tiempo. No, lo que pasa es que acá hay un problema. El profesor le puede decir. Acá hay un problema. Lo primero que hay que hacer, muchachos, y esto es un consejo, y tómenlo o déjenlo. No, no, lo tomamos. Cada uno hace lo que quiere. Yo lo digo. Primero, taparse la cabeza, chicos. Porque si están en el desierto, lo más cercano al sol, la cabeza. Si es que camina parado. Claro, si se camine... ¿Quién va? Claro, alguna gente camina con las manos. Va reptando. Pero pega el rayo del sol. Entonces la camisa, la sacamos, hacemos un pequeño turbante, y protegemos la cabeza porque... Pero ahí es a la piel. Claro, también, ¿sabe qué puede hacer? También sacarse las medias. Sí. No tiene sombrero, ya. Y se pone la media en el marote. Ah, bueno, le queda... No le va a quedar muy linda, pero por lo menos lo tapa al sol. Porque se agarra una isolación... Claro, una isolación después... Y es riesgoso. Pero a la noche hace mucho frío. Sí, a la noche hace mucho frío. Vuelva, sáquese la media y póngase otra vez las pies. Para no tener frío en las patas. Sí, pero... El Simún. No se sobrevive a eso. El peor de los vientos, señor. No, me han dicho que no se ve nada. Es una cortina de arena. Esto no era. Esto tampoco. ¿Qué es eso? El Simún. No, no. Ahí viene. Con la arena. Miren lo que es eso. Es una cortina de arena. Cuidado, el Simún. ¿Lo mejor? Es agacharse. Es tirarse boca abajo. ¿Pero no lo tapa? Sí, pero... Bueno, ¿qué quiere? ¿No lo sepulta de arena? Sí, sí, pero usted va saliendo cada tanto. Sí, pero es difícil. Y buscar algo donde no se le meta el... ¿Sabe? Creo que lo mejor es hacer bolita. ¿Cómo bolitas de qué? Usted, no, no. Usted se hace bolita. Ah, sí, sí. Dios pone la cabeza... Entre las piernas. ¿Qué? Entre las piernas. Entre las piernas de su compañero. No, señor. De usted mismo. De las propias. Ah, es muy difícil, ¿eh? No, bueno. Y toma todo el aspecto redondo que pueda tomar. Hay gente que es más rectilínea. Claro. Y otros que enseguida toman una curvatura. Y el Simún traslada, por ejemplo, entierra ciudades y las desentierra. Sí, ha desentramado. Sí, ha desentramado. Y si hay ciudades que cada 15 días viene el Simún, las entierra. Las tapa. Las tapa completamente. Hasta la gente se tiene que ir de la casa con todo el dolor del mundo porque la tapó la arena. Ahora, a los 15 días sopla para el otro lado y ya vuelve. Pero qué proletirá. No va a esperar 15 días. Bueno, así es la naturaleza, ¿me entiendes? Sí, pero... Ahora, dígame, ¿cuánto dura un Simún? Sí, el Simún. Todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. Una máquina tirada de arena. No sé, el latigazo, cuando uno va en Bermuda. Claro, pega la arena. En las piernas pega la arena. Nosotros les hicimos una expedición al Sara. Llegamos a Buenos Aires y todavía en casa hay arena por todas partes. Pero desde el Sara hasta Buenos Aires. Porque no te la saca más la arena. ¿Qué la tenía en las patas? Un año después, todavía no salía arena de... Por ahí de la oreja. Por ahí decía, ¡ay, qué barbaridad! Y me golpeaba así la cabeza y salía un poco de arena. No, hay que bañarse de vez en cuando. No, no, pero es así. Te penetra, es muy penetrante la arena. Impresionante. Hay un consejo que yo siempre le doy a todos los viajeros que me preguntan. Y es decirle a alguien en la ciudad más cercana que uno va a emprender el viaje por el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno se pierde, alguien sabe. Hasta luego. Claro, bueno, pero tiene que ser... Lo voy a buscar. Pero si es alguien, si usted va de una ciudad A a una B, avisó en la A, pero no en la B. Bueno. El de la A no lo está esperando. Ah, tiene razón. Tiene razón. Tiene que avisar a la ciudad a la que usted va. Claro. ¿Cómo hace avisarle si todavía no llegó? Si todavía no llegó. Por eso se pierde tanta gente. Y debe ser. Con respecto al espejismo, ha engendrado en aquellas regiones una cultura de la desconfianza. La gente se comporta en todas partes como si estuviera en un espejismo. Sí. Ah, viven ilusoriamente. Claro, porque de cada cinco ciudades, cuatro son alucinatorias. No, no puede ser. Y entonces la gente va con cierto descreimiento. Ah, aquí estamos. Por fin hemos llegado a Argel. Pero Argel existe. No, no va a ser Argel, debe ser un espejismo. Y entonces la gente escupe. Pero figuran los mapas. Figuran los mapas, pero hay mapas que también son alucinados. ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa es que la alucinación es una construcción mental. Entonces uno empieza a soñar, dice, uy, una pileta, y me voy a zambullir. Y se tira en el medio de la arena y empieza a nadar en la arena. Y ahí le agarra la locura. Claro. Dice, hay un oasis. Un oasis. Un oasis. Sí. Como dice el señor, empieza a tomar agua. A tomar agua y es arena. Y a los dos litros se da cuenta de que es arena. Pero son dos kilos. Se tragó dos kilos de arena. Una bolsa de arena. Una sed. Le agarra, aparte, una pesadez para caminar. Pesadez. Y sabe qué? Tristeza. Sí. La sensación. Hay muchos psicólogos allá. ¿Y pero qué hacen los psicólogos? Y cómo? Le sacan al tipo la neurosis que causa el estar siempre entrando a casas que son soñadas, que son dementias. Bueno, sí, sí. Yo lo quisiera ver usted. No, no. Salir de un espejismo para entrar a otro. No, esa es... Es la historia de mi vida. No, es algo espantoso, sí. Es un padecimiento fuerte. Allí fue Rolome, estuvo dos años en el Sahara. ¿Dos años? Pero haciendo análisis. Analizando beduinos. Ah, mire usted. Y analizaba mucho a los Tuaregs. Y que... Con qué resultados? Para él, fantástico. Para los Tuaregs, no tanto. No se curaron, no dejaron de ver. ¿Hay espejismos compartidos, doctor? Que uno ve y el otro ve lo mismo que uno. No, lamentablemente. Por eso se producen grandes peleas. Ah, porque uno interpreta y dice, ahí está, en Bergel. Uno le dice, estás comiendo arena. Claro. Dice, mientras nada en otro lugar también. No es que se aquí, le dicen, discuten acerca de la verdadera locación del espejismo. No, eso es durísimo. ¿Le puedo decir una cosa? Esto, todavía está virgen el tema del Sahara. No está explotado. No. Pero explotado, ¿qué quiere explotar ahí? Hace falta un gran hotel. Pero ahí metes... ¿Por qué va a ir? ¿Por qué va a ir? Un kiosco. Un kiosco en el medio del desierto, bebida fresca, agua... ¿Cuánto vale? Ensalada de fruta. Se vuelve un loco. A mí, ¿sabés qué me gusta? Gelatina. Dice que te agarra frío en la cabeza. Sí, claro. El granizado, ¿cómo es? Sí. ¿El helado? ¿El helado? No, el helado no. Esa bebida que tiene hielo molido. Sí, sí, sí. Ah, sí. En el desierto mata eso. ¿Y cómo conserva eso? Tiene un tipo, por ejemplo, que hace seis días que no come y cuatro que no bebe. Sí. Viene arrastrándose, ¿cómo no se va a tomar un granizado? Se vuelve un loco. Se lo podemos cobrar lo que queremos. Sí, sí, sí. El tipo va a pagar. Es más, firma 30 años de esclavitud, si queremos. Pero, señor, usted se está abusando de una situación, además. Claro, el comercio consiste en eso, en abusar de una situación, o no se dio cuenta. ¿Dónde va a enchufar la heladera? Porque tiene que mantener eso. Tenemos una heladera inteligente que se la van casi sin que la enchufen. Tiene pantalla de televisor con TN. Ahora, usted dice ensalada de frutas, tiene que tener proveedores. ¿Quién le va a llevar las cosas hasta ahí? No importa. Eso es el detalle. El detalle es fundamental. Eso va un chabón con un cuatriciclo a la mañana, por la arena, por la fruta, o desde Túnez. Madre mía, es raro. ¿Y qué me dice del agua? Ah, qué cosa, ¿eh? ¿En qué sentido? No, ¿cómo qué cosa, señor? ¿Cómo se aprovisiona de agua usted ahí? Esto es muy sencillo, una manguera. Es muy sencillo. ¿Y de dónde la trae la manguera? Una manguera desde la última ciudad, directamente. Ya en la ciudad falta agua y son kilómetros de manguera, ¿eh? Que además, se le calienta la manguera. ¿Para qué tenemos la heladera? Para enfriar la manguera. ¿Qué hace horario corrido ahí en el...? Claro, nos turnamos. Yo a la mañana, a la noche, al revés, vendemos todas las cosas calientes. Claro. Chocolate, submarino. Café con leche con medias lunas. Vos venís por el desierto, imagínate. Por ahí ves una luz. Y le pusimos... No es un espejismo. Sí, pero puede ser... Claro. A veces algunos seguían de largo y decían, no, no puede ser verdad. No, atención. No es un espejismo. Puede ser un espejismo. Y el tipo dice, no, debe ser como esos avisos que hay en internet. Sí. Dice que no es una broma. No es un aviso. Le dice... Usted es el ganador. ¿No se sacó más premios? Sí, todos los días. Bueno, todos los días. Lo mismo, le ponemos. No es un espejismo. Entonces usted va a la noche, entra. ¿Qué? Le dice, tráiganme un buen café con leche, con medias lunas. Bailarina de caño a la noche. Sí. ¿Y de dónde salieron las bailarinas? Las llevamos en un cuatriciclo desde la ciudad. Así como está usted, ¿dónde salió usted? No, bueno, pero yo vengo... Bailarina de caño, aparece la bailarina de caño, qué tal, buenas tardes. Pero mire, estoy en un estado... No me importa, no, aquí todo muy bien. ¿Sabes cómo revive? Más de uno que llegó arrastrándose con la bailarina de caño, quería seguir caminando. Ahora, ¿qué instalaciones tienen aquí? No, es un... Teatro. Teatro. Es un espectáculo de teatro. ¿Y los actores? Sí, actores. No son de primerísimo nivel. No. Bueno, ¿y qué están dando ahora? Porque ahí en el medio... Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna y las de Barranco. Siempre lo mismo. Una atrás de la otra. Que no haya temáticas del desierto. Se necesita un hombre con cara de infeliz también. Ahora, ¿y las plateas cuántas capacidades tiene el teatro? Tres. ¿Tres localidades? Mire, es como una especie de gazebo, es una carpa que está armada desde el desierto, tampoco... Pero el elenco es más numeroso que las localidades. Sí, por eso sí. Bueno, no debe ser muy rentable la actividad. Es rentable porque la cosa está en lo que le cobramos. Ah, es carísimo. Claro. ¿Y qué no darían por estar en un teatro tomando una cerveza, ponerle? Bueno, sí, la verdad que dan ganas. Nosotros, ¿qué es lo que no darías? Y nos dan todo. Nos dan todo. Y lo que no tienen prometen a cuando lleguen a su casa. Nos transfieren propiedades, barcos. Y barcos, ¿para qué quiere barcos? Para venderlos. ¿Y esto, usted, cómo disfruta el dinero? Porque está todo el día ahí. No disfrutamos nada. Es como, la riqueza no es para disfrutar. ¿Qué? Está todo el día ahí encerrado. Sí, somos ávaros. Claro, ávaros. Y lo único que nos importa es atesorar riqueza. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene una cerveza? ¿De cuánto vale? 6.000 dólares. No, señor. Mire, por favor. Bueno, listo, anda a comprarte la voz a Beirut. Claro. No, le pido, por favor, que... 3.000 kilómetros. Porque el aire acondicionado es solo para los clientes. El baño también. No, no, pero señor. No puede ir al baño. Por el baño ni me preocupo, imagínese. Claro, en el desierto es lo que tiene de bueno. ¿Para qué poner un baño? Pero no, mire cómo estoy de la voz, estoy deshidratado. Sí, la verdad que usted parece... Bueno, pedidos del desierto, doctor. Tenemos al doctor Patricio Barton, especialista en alimanias, insectos. ¿Cuál es el peor insecto? Para mí, el escorpión. Hay muchísimos escorpiones. Sí, escorpiones, dice usted. Sí, en el desierto. Sí, no en todos los desiertos. La pregunta es esta. Si uno encuentra un escorpión y puede sojuzgarlo. Sí. Es decir, lo domina, le impone su voluntad. ¿De qué modo? Pisándolo, por ejemplo. Ah, bueno, lo mata. Bueno. Sí. ¿Se lo puede comer o por ahí te lo comés y te envenenás? Esa es una pregunta. Que si no estuviera en el medio del desierto, no sabría cómo resolver. Bueno, no le come la parte de atrás. ¿Cuál es la parte de atrás de un escorpión? No, la... Esta. ¿Esa es la del escorpión? Sí, señor. La del escorpión, señor. Bueno, pero tampoco le ejemplifique con su... Entonces, este, se la quiebra. Sí. La desecha. Y después la otra, el escorpión. La cabeza del escorpión es deliciosa. Es rica. Qué chiquita que es, ¿eh? Es chiquita. Claro. Pero este... Pero cuidado, porque si usted le come donde tiene, ¿dónde tiene el veneno? ¿En la parte de atrás? En una bolsa, digamos. En la cola, en el receptáculo. En un bidoncito, un bidón. Bueno, si usted morfa eso, otra que pescó. Listo, plotó. No, no, pero no es que le disparan en una glándula venenosa ubicada en algún lugar del cuerpo, le dispara el veneno cuando lo precisa. No importa. Sí, porque si no se envenena. Porque el escorpión no te agarre a vos primero, porque entonces te pica. Chao. Se suelen meter, ¿sabes dónde? Adentro de las botas. Ah, ¿y qué? ¿Espera? Sí. ¿Qué hace usted con botas en el desierto? ¿Y con qué se cree que... Y, no sé, va con una sandalia. Con botas. Sí, claro. En pata va. La más fresco ahí con la de... No, señor, con botas. Botas, señor. Y saca la botas para aporillar y ahí se mete el escorpión. Listo. Una vez que mete el pie adentro... Una vez que metes el pie adentro y el escorpión... ¡Fa! Sentí... Uy, me picó la bota, decís vos. Sí. En principio, tu ignorancia. Y después descubrís que es el escorpión. ¿Y cómo son los síntomas? Es uno de tus últimos descubrimientos. ¿Qué? El primero es un picor muy intenso. ¿Es un picor? Esto tiene que ver con el veneno que empieza a entrar en la sangre. Y después te agarra como una onovilación. Sí. Porque te atonta el veneno. Y empezás a alucinar. Pero se va a venir de los espejismos. Por eso mismo. Y ahí se hace lo que se llama mezcla de alucinaciones. Ah, bueno. Pero son alucinaciones agradables. Porque algunas quizás son agradables. No, estas son las peores. Ah, no. Qué feo. Cuando empiezas a decir cosas y conexas... Sí. Incluso es enemista con el... Mire, nunca vaya con una expedición con cinco tipos. Sí. Porque se empiezan a pelear. Sí, en el desierto sí. Siempre se pelean. Hay uno que es malo. Hay uno que es malo, traidor. Otro que se toma el agua de los demás. Claro, no. Porque usted tiene que dividir los roles. Siempre hay como alguien que dirige la expedición. Bueno, dice, bueno, yo sé que se toman agua de los demás. No, 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 no. O un científico. Ahí está. Depende si hay una misión científica en la expedición. Sí, sí, sí. Entonces, ya saben a dónde van a ir. Claro. Y, por ejemplo, van a investigar la sedimentación del desierto. Sí, pero resulta que perdimos la caravana y estamos perdidos aquí. Sí, sí, sí. Ante la... Yo le puedo decir una cosa. El ser humano puede ser bárbaro. Dos mil años de cultura, lo acepto. Sí. Mozart, aceptado. Graham Greene, también. Sí. ¿Y? Pero ante una situación desesperada sale lo peor del ser humano. Pero sí. Fuera la cultura. Son animales. Yo he ido, ponele con grandes personas. Pero, qué sé yo. Juan Sasturay, por ejemplo. ¿Con Sasturay? Sí, es cierto. Era un tipo divino en la ciudad. Un gran escritor, un tipo. Sí. Macanudo. En el día de ida. Sí. Hablaba, sí, Graham Greene, el poder y la gloria, yo qué sé. Todo hablaba. Sí. Bueno, empezamos en el desierto. Empezó que no había agua. Sí, se pone loco. ¿Para qué? Que le campeón. Empezó a matar. ¿A matar qué? A matar gente. A la noche, te agarraba distraído y estrangulaba y te afanaba los cigarrillos. O sea, porque el desierto saca lo peor del hombre. Claro. Después, cuando llegamos a la ciudad, otra vez. Sí. Lo más tranquilo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Te acuerdas del desierto? Me dice, no, no me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Y pero qué? Se hizo el Feiza, como dice. ¿Eh? Se hizo el desentendido, mató a gente en el desierto. Si yo le dije, mataste gente, no, no, me dice. Porque no lo recuerdan, no lo recuerdan. Qué raro. Pero eso es lo que dice el señor, es cierto, saca lo peor, lo peor que tenemos. Toda la cultura es superflua, es cosmética, es frívola. Sí. En los momentos de... Por supuesto, señor, con la supervivencia no se va a poner a hablar de Graham Greene, por ejemplo, como dijo usted. Exacto. Bueno, muy bien. Pero mire, si se encuentran dos expediciones... Peor. Puede ser una masacre. Sí. Porque ya no necesitan atacar a los propios y nuevos enemigos. Un biblioteo entre dos expediciones, por un guasis que era al final un espejismo. Qué triste. Con balas de verdad. Y estaban, mira, de un lado estaba Juan Saturay. Sí. Horacio González, de la biblioteca. Horacio González, Luisa Delfino. Toda gente buena. ¿Qué hacían ahí? La gente buena va al desierto para estudiar a los animales. Expedición literaria se llama. Pero le agarró el desierto y sacó lo peor de ellos. Yo no puedo creer que Luisa Delfino tenga un costado malo. No sabe lo que era. ¿Qué? ¿Mato gente también? Es que sí mato gente. Sí. Con una metralladora. ¿Ah, metralladora? Este guasis es mío. Sí, sí, sí. Decía. Qué barbaridad. Amigos. Los buenos modos no los perdí. Los conserva. Sí. No, no sabe lo que era. Exacto. Volvieron locos. El que se acerca a este guasis morirá. Bueno, pero ustedes veo que pudieron sobrevivir. A todas estas. Sí, afortunadamente y de pura casualidad. A Sasturán, a Luisa Delfino y a todos. Sí, sí, sí. Conociendo las técnicas del desierto, somos especialistas. Les doy un dato, por ejemplo. Las piedras. ¿Las qué? Piedras. Sordo. Piedras. Está bien. Las piedras. Tenía otra cosa. Ah, las piedras. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Las minerales. Las piedras. Para nosotros, ¿qué son? Piedras. Sí. Para mí también. Para los animales reptiles, roedores, es una cazaquinta con pileta. Están abajo de las piedras. En el desierto, vaya abajo de las piedras, encuentra todo. Encuentra todo. Están abajo del techo. Bueno, sí, sí, están ahí, pero tampoco hay lugares donde... Hay bichos bolitas de este tamaño. Sí. ¿Así? Así como bochas. Todo agua, ¿eh? Todo líquido. Y eso es lo que nos salvó. Yo no me como un bicho bolita. Yo también. Los dos primeros días yo no me voy a comer un bicho bolita. Al tercer día, ¿sabés qué? Me prendía del bicho bolita. Todas las patas que tiene. Claro. Hasta la última gota. Hacía cuando lo terminaba de chupar, hacía... Pero o sea, hay algo que no tiene... Es el ruido que se hace cuando uno aspira y ya se terminó. No sabe la impresión cuando se abre el bicho bolita, tiene como 50 patas acariciándolo mientras uno está... Sí. ¿Pero de qué lado lo come? ¿Lo come de las patas, digamos? De jugoso. Sí, el lado jugoso. Desde la concavidad, digamos. El lado invisible, digamos. Ahí se le clava una bombilla. Una bombilla. Nosotros lo llevamos para el mate. Sí. Como no había agua para el mate, entonces agarramos el bicho bolita, lo insertamos y tomamos mate. Como un oriental. Pero qué... Es horrible eso. Es horrible. Y siempre desconfiando de Luisa Delfino. Claro. De Juan Sasturain. Luisa Delfino que se come todos los bichos bolitas. Y de Horacio González. Horacio González andaban rondando. Eh, reza con un hacha. Los ojos inyectados en sangre. Parecían zombies. Ya estaba, estaba... Se había sacado los pantalones y estaba vestido con piel de leopardo como el comodín de los naipes de Victoria. Y te atacaba. Y te atacaba. ¿Por qué? Porque el desierto saca lo peor de nosotros. No es lo mejor. No es que iba al desierto y empezaba a escribir libros, ¿no? No. Y agarraba por ahí. No, eso me muero. Yo lo veo gracias a González así y me muero. No, pero no lo vas a ver porque en la biblioteca no está así. Claro. No vas a entrar, te lo fiestas ahí. Entonces, ¿qué tal? Como le va, muy amable. Ahora, tú llevas al desierto y el desierto saca lo peor de nosotros. Le sale el demonio. De repente, uno estaba ahí quieto, estábamos quietos en la oscuridad. La luz de la luna, por supuesto, es muy diáfana en el desierto. De repente, la cabeza blanca de Sasturayn. La merenda blanca mirando para un lado y para otro. Te juro que te metía miedo. Te metía miedo porque no caminaba. Casi iba en cuatro patas. Era como si se hubiera animalizado. Entonces, vos estabas ahí mirando y sentías... Ah, una arf, una cosa así. Como un ruido, porque rugía, Juan. ¿Por qué rugía? Porque, qué sé yo, pregúntele a él por qué rugía. Ah, te hacía y te robaba las provisiones. Mira, usted parece tan amigable tanto, ¿no? Sí, es muy amigable todo. Yo lo admiro mucho, menos en el desierto. Bueno, ya sabemos... Por suerte, llegó un momento que vimos una luz. Era un camión. Un yúnimo. Venía manejando Fernando Bravo. A la noche, con una luz marcando todo el desierto, dijimos, esta la salvación, esta la salvación, esta la salvación. ¿Y Fernando Bravo se detuvo para los catanos? No, lamentablemente no. No, aceleró. ¿Cómo que no? Iba con Leuco, iba manejando. Pero el de atrás sí. El de atrás sí. No nos vieron. No nos vieron. No, debe ser, claro. El de atrás paró. Pero Juan Saturán se le colgó con las garras, se le colgó de la lona y les entró por la ventanilla. Y los acobotó a los dos y los obligó a que frenar. Bueno, al final... A un lado tiene una ventaja. Tener un demonio. Claro, y si no, todavía estaríamos de a pie. No, nos subimos todos en el camión, entramos todos. Entramos todos. Sí, señor. Como un limón. Un camión. Claro. Ahí entra de todo. Estamos todos. Al final llegamos cantando, me acuerdo. ¿Y tenían ánimo de cantar y todo? Sí, porque nos habíamos hablado de la vida. Claro, pero... No, y aparte, una moraleja. A pesar de las diferencias, cuando en las cosas importantes estamos todos unidos. Sí, sí, porque mira, hasta el mismo Horacio González, por ahí ya cuando vio que todo se tranquilizaba, por ahí viene con el hacha. Se me fue la mano. Disculpen, se me fue la mano. Se me pongo en el desierto y dice, no soy yo. Sí, bueno, pero... Y medio se peinaba con el hacha. Sí. Bueno, por lo menos ya sabemos con quiénes no ir al desierto. No, no, a cualquiera es algo peor. Nadie. Todos se transforman. Cuanto mejores personas son acá, peores son, claro, más siniestros son en el desierto. El contraste es mayor. Ah, qué cosa, qué barbaridad. Claro, hay que ir con algún déspota de aquí. No, peor. Ah, igual. Sí, sí, es igual. Ah, bueno. A nosotros no porque... Porque no, porque somos los que contamos. Porque en el desierto no es igual que con el buceo. Obvio que los buceadores se van acuatizando, por llamarle de algún modo. No, señor, no es igual. ¿Y usted no se va aclimatando a la arena, al lugar? No, no, no. ¿Y entonces cuál es la técnica que usa? ¿Por qué? ¿Que es un iluminado? ¿Que a usted no le pasa nada? No, no nos pasa nada. No, lo importante es no perder la calma. Claro. Y segundo, le doy un dato técnico. Abajo del desierto, abajo. Usted empieza a cavar abajo. Sí. En algún momento hay agua. Bueno, pero ¿en qué momento, señor? Bueno, bastante abajo. Sí, bueno. 5.000 metros. 5.000 metros. Sí, sí. ¿Y quién va a cavar 5.000 metros? Ah, bueno. Esa clase de persona es usted. No, no, esa clase de persona no. Digo, imagínese antes que cavar 5.000 metros empiezo a caminar. Y claro, y más sin herramientas, como le dije yo a él. Porque él se puso por ahí a rajunear. Sí, pero no. En esas horas había hecho un hoyo de 20 centímetros, le digo. Sin herramientas no es fácil, le digo. Y no, no. Y después salimos corriendo porque justo venía Luisa Delfino. Bueno, mire, si seguimos aquí creo que va a venir Luisa Delfino. Sí, pero es su programa de los sábados. Del fin de semana, sí. Muy bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa en la que serviremos agua a todos ustedes. Aprovechenla. Y también a los que les falten mate pueden arreglarse con este simpático bicho bolita. Permiso. Gracias. 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 Gracias.